Vida y hechos de Periquillo Sarniento, escrita por él para sus hijos, tomo 1, sección 12, capítulo 4, en el que Periquillo da razón en qué paró la conversación de sus padres y del resultado que tuvo, y fue que lo pusieron a estudiar, y los progresos que hizo, parte 1. Esta es una obra del pensador mexicano José Joaquín Fernández de Lizardi. Mi madre, sin embargo de lo dicho, se opuso de pie firme a que se me diera oficio, insistiendo en que me pusiera mi padre en el colegio. Su merced le decía, no seas cándida, y si a Pedro no le inclina los estudios, o no tiene disposición para ellos, no será una barbaridad dirigirlo por donde no le gusta. Es la mayor simpleza de muchos padres pretender tener a pura fuerza un hijo letrado o eclesiástico, aun cuando no sea de su vocación tal carrera, ni tenga talento a propósito para las letras. Causa funesta, cuyos perniciosos efectos se lloran diariamente en tantos abogados firmones, médicos asesinos y eclesiásticos ignorantes y relajados, como advertimos. Todavía para dar oficio a los niños es menester consultar su ingenio y constitución física, porque el que es bueno para asastro o pintor no lo será para herrero o carpintero, oficios que piden a más de inclinación, disposición de cuerpo y unas robustas fuerzas. No todos los hombres han sido útiles para todo, unos son buenos para las letras, y no generalmente, pues el que es bueno para teólogo no lo será para médico, y el que será un excelente físico acaso será un abogado de adocena, si no se le examina el genio, y así de todos los letrados. Otros son buenos para las armas e ineptos para el comercio, otros excelentes para el comercio y topos para las letras, otros por último aptísimos para las artes liberales y negados para las mecánicas, y así de cuantos hombres hay. En efecto, hombres generales y a propósito para todas las ciencias y artes se consideran o como fenómenos de la naturaleza, o como testimonios de la omnipotencia divina que puede hacer cuanto quiera. Sin embargo, yo creo firmemente que estos omnicios, que una vez, que una que otra vez ha celebrado el mundo, han sido sólo unos monstruos, si puede decirse así, de entendimiento, de aplicación y de memoria, y que han admirado a las generaciones por cuanto han adquirido el conocimiento de muchas más ciencias que el común de los sabios sus coetáneos, y las han poseído, tal vez en un grado más superior. Pero en mi concepto, no han pasado de unos fenómenos de talento, rarísimos en verdad, más limitados todavía infinitamente, y no han merecido ni merecerán jamás el sagrado nombre de omnicios. Pues si omnicio quiere decir el que todo lo sabe, digo que no hay más que un omnicio dentro y fuera de la naturaleza, que es Dios. Este ente supremo es, sí, el único y verdadero omnicio, porque él es el que único y verdaderamente sabe todo cuanto se puede saber. Y en este sentido, conceder un hombre omnicio fuera conceder otro Dios, de cuyo absurdo están muy lejos aún los que al profundo Leibniz con tan pomposo título. ¿Acaso este grande hombre no sería capaz de ensuelar un zapato, de bordar una sardineta, ni de hacer otras mil cosas que todos vemos como meras frioleras y efectos de un puro mecanicismo? Y sin acaso, este ingenio celebre, si resucitara, tendría que afurar muchos de sus preceptos y axiomas, desengañado con los nuevos descubrimientos que se han hecho. Todo esto te lo digo, hija mía, para que reflexiones que todos los hombres somos finitos y limitados, que apenas podemos acertar en una cosa u otra, que los ingenios más célebres no han pasado de grandes, pero ni remotamente han sido universales, pues esta es prerrogativa del Criador, y que según esto debemos examinar la inclinación y talento de nuestros hijos para dirigirlos. No me acuerdo donde he leído que los lacedemonios, para destinar a los suyos con acierto, se valían de esta estratagema. Prevenían en una gran sala diferentes instrumentos pertenecientes a las ciencias y artes que conocían. Supontú que en aquella sala ponían instrumentos de música, de pintura, de escultura, de arquitectura, de astronomía, de geografía, etc., sin faltar tampoco armas y libros. Hecho esto, disponían con disimulo que varios niños se juntasen ahí solos y que jugasen a su arbitrio con los instrumentos que quisiesen, y entre tanto sus padres estaban ocultos y en observación de las acciones de sus hijos, y notando a qué cosas se inclinaba cada uno de por sí, y cuando advertían que un niño se inclinaba con constancia a las armas, a los libros o a cualquier ciencia o arte, de aquellos cuyos instrumentos tenían a la vista, no dudaban aplicarlos a ellos, y casi siempre correspondía el éxito a su prudente examen. Siempre me ha gustado esta bella industria para rastrear la inclinación de los niños, así como he reprobado la general corruptela de muchos padres que a tontas y a locas encajan a los muchachos en los colegios, sin indagar ni aún ligeramente si tienen disposición para las letras. Hija mía, este es un error tan arraigado como grosero. El niño que tenga un entendimiento somero y tardo jamás hará progresos en ciencia alguna, por más que curse las aulas y manose los libros. Ni estos ni los colegios dan talento a quien nació sin él. Los burritos entran todos los días a los colegios y universidades cargados de carbón o de piedra, y vuelven a salir tan burros como entraron. Porque, así como las ciencias no están aisladas en los recintos de las universidades o gimnasios, así tampoco estos son capaces de comunicar un adarme de ciencia al que carezca de talento para aprenderla. Fuera de esto, hay otra razón hartopodrosa para que yo no me resuelva a poner a mi hijo en el colegio, aun cuando supiera que tenía una bella disposición para estudiante. Y esta es mi pobreza. Apenas alcanzo para comer con mi corto destino. ¿De dónde voy a coger diez pesos para la pensión mensual? Y toda aquella ropa decente que necesita un colegial. Y ya sabes tú, aquí un embarazo insuperable. No, dijo mi madre, que hasta entonces sólo había escuchado sin despegar sus labios para nada. No, esa no es razón, ni menos embarazo. Porque con ponerlo de cápense ya se remedió todo. Muy bien, dijo mi padre, me has quinado. Pero vamos a ver qué salida me das a esta otra dificultad. Yo ya estoy viejo, soy pobre, no tengo que dejarte. Mañana me muero, te hallas viuda, sola, sin abrigo ni qué comer, con un mocetón a tu lado que cuando mucho sabrá hablar tal cual latinajo y aturdir al mundo entero con cuatro ergos y pedanterías que el mismo que las dice no las entiende. Pero que en realidad de nada vale todo eso. Porque el muchacho, como no tiene quien lo siga fomentando, se quedará varado en la mitad de la carrera, sin poder ser ni clérico, ni abogado, ni médico, ni cosa alguna que le facilite su subsistencia, ni tus socorros por las letras. Siendo lo peor que en ese caso, tampoco es útil ya para las artes, pues no se dedicará a aprender un oficio por tres fortísimas razones. La primera, por ciertos humorcillos de vanidad que se pegan en el colegio a los muchachos. De modo que cualquiera de ellos, sólo con haber entrado al colegio, y más si vistió la beca, y saber mascar el cicerón o el breviario, ya cree que se embilicería si se colocara atrás de un mostrador, o si se pusiera a aprender un oficio en un taller. Esto es aún siendo un triste gramatiquillo. ¿Qué será si ha logrado el altisonante y colorado título de bachiller? Oh, entonces se persuade que la tierra no lo merece. Pobres muchachos. Esta es la primera razón que lo inutiliza para las artes. La segunda es que como ya son grandes, se les hace pesado el trabajo material, al paso que vergonzoso el ponerse de aprendices en una edad en que los demás son oficiales, y aún se dificultaría bastante que hubiera maestro que quisiera encargarse de la enseñanza y mantención de tales hayanes. La tercera razón es, como en tal caso ya los muchachos tienen el colegio duro, esto es, ya han probado a lo que sabe la libertad, de manera ninguna se quieren sujetar a lo que tan fácilmente se hubieran sujetado de más niños. Y cátate ahí el estado de tu Pedro si lo ponemos a estudiar y muero dejándolo, como es factible en la mitad de la carrera, pues se queda en el aire sin poder seguir adelante ni volver atrás. Y cuando tú te veas, en vez de contar con un báculo en que apoyarte en la vejez, solo tienes a tu lado un haragán inútil que de nada te sirve, pues en las tiendas no frían sobre silogismos ni latines, entonces darás ajud a los estudios y las bachillerías a tu hijo. ¿Con qué, hija mía? Hagamos ahora lo que quisieras haber hecho después de mis días. Pongamos a oficio a Pedro. ¿Qué dices? ¿Qué he de decir? Respondió mi madre. Sino que tú te empeñas en mortificarme y en hacerme infeliz, y en hacer infeliz a esa pobre criatura, tratando de ordineararlo, poniéndolo de artesano, y por eso hablas y ponderas tanto. ¿Pues qué? ¿Ya sabes que es un tonto? ¿Ya sabes que te vas a morir en la mitad de sus estudios? ¿Y ya sabes, por fin, que porque tú te mueras se cierran todos los recursos? Dios no se muere. Parientes tiene y padrinos que lo socorran. Ricos hay en México, hartos piadosos que lo protejan. Y yo, que soy su madre, pediré limosna para mantenerlo hasta que se logre. No, sino que tú no quieres al pobre muchacho. Pero ni a mí tampoco, y por eso tratas de darme esta pesadumbre. ¿Qué he de hacer? Soy infeliz y también mi hijo. Aquí comenzó a llorar la alma mía de mi madre, y con sus cuatro lágrimas dio en tierra, con toda la constancia y solidez de mi buen padre. Pues éste, luego que la vio llorar, la abrazó como que la amaba tiernamente. Y la dijo, no llores, hijita, no es para tanto. Yo lo que te he dicho es lo que me enseñan la razón y la experiencia. Pero si es de tu gusto que estudie, Pedro, que estudie en horabuena. Yo no me opongo. Quizá querrá Dios prestarme vida para haberlo logrado. O cuando no, su majestad te abrirá camino, como que conoce tus buenas intenciones. Consolóse mi madre con esta recata, con esta receta, y desde entonces sólo se trató de ponerme a estudiar, y me empezaron a habilitar de ropa negra, arte de la lengua latina y demás necesarias menudencias. No parece sino que hablaba mi padre en profecía, según que todo sucedió como lo dijo. En efecto, tenía mucho conocimiento del mundo y un juicio perspicaz, pero estas cualidades se perdían las más veces por no condescender nimiamente con los caprichos de mi madre.